Vamos a comenzar a realizar la semana próxima, por ese motivo el museo va a estar cerrado una semana. Es una obra que la hemos estado pensando y desarrollando desde hace mucho tiempo y consideramos que es una obra que va a repercutir directamente en la vida o en el modo de habitar y de transitar el museo. Aquí todos saben que Domingo Faustino Sarmiento, bueno, digamos en algunas, no sé si todos saben, pero creo que sí, él hablaba y definía todas las labores y los aceres acá domésticos que se realizaban en la casa como industrias domésticas, así lo definió en Recuerdos de Provincia. Esos aceres y tareas domésticas fueron considerados y repercutieron directamente en la vida de la familia. Es decir, como sí, sí es sabido, el textil de Doña Paula fue el que durante mucho tiempo fue sustento, fue sustento de la familia y fue lo que permitió que este hogar se desarrollara y así se desarrollaran los hijos de ella, de Doña Paula. Puntualmente aquí, enseguida, los vamos a invitar a que nos acompañen a cada uno de los patios. Ahí nosotros hemos, se va a comenzar a construir de un modo participativo y totalmente colaborativo con artesanas y artesanos de acá de la provincia, un espacio de interpretación de las industrias domésticas. ¿Por qué recién decía que iba a impactar en la vida y en el modo de interactuar del museo con la comunidad o con los visitantes? Porque eso se define como un espacio nuevo de visita. Esta obra, sí, es una obra muy pequeña, pero sí necesitamos en la primera parte, en la primera etapa, tener cerrado el museo. Y luego, si la apertura de ese espacio va a ser coincidente, se va a realizar el 15 de junio, en modo coincidente con una reunión de teleras, de telar criollo, que lo vamos a organizar. Y nos trasladamos al departamento Chimbas. Allí, los alumnos de la escuela Federico Cantoni realizaron una protesta. ¿Por qué? Porque están cansados de la inseguridad en esta zona, en este colegio, en esta escuela. Los alumnos dijeron que están hartos de la inseguridad en el día de ayer miércoles.